El amor mágico. Dar un rostro a la amada. Busqué la divinidad y estoy a las puertas del infierno. Caer, aún puedo seguir cayendo, aún a través de las llamas, he de tener una meta y una senda hacia el cielo. Es Parcifal, con la espada en la mano y con el pensamiento de la amada en la mente y el corazón, el único que logrará curar a Anfortas, el rey del Grial. Miguel Serrano afirma que toda su obra escrita se haya centrada en el misterio del amor mágico con la propia anima, en esta iniciación de amor, de los Minnesinger. Hay una mujer espiritual que nos llama desde la no muerte. Ella nos puede visitar reflejándose en una mujer mortal y su amor es fruto de la inmortalidad. El ser humano es un ser escindido cuya naturaleza, de forma inconsciente, busca completar la unidad o la totalidad perdida. Cuando el héroe cae precipitado en la tierra, lo hace escindido en una de las dos mitades o pares de opuestos que conforman el mundo de miúrgico. Existe un amor animal que da como resultado el hijo de la carne, pero existe el amor mágico de cuya unión surge el hijo de la inmortalidad. La fuerza del amor busca la unión de los pares opuestos. Fruto de la unión de los pares opuestos, de la unión de los polos, surge el elemento vida tan grande es el poder del amor. A través del amor, el hombre, o la mujer, busca restablecer, reencontrar la vida, la unidad perdida. Sin embargo, así como el amor profano, el amor vulgar da lugar a la procreación y el hijo de la carne, el amor mágico es el que da creación al hijo del hombre esto es, al hijo del espíritu y de la inmortalidad. En toda esta iniciación, el arquetipo del ánima es la dama del castillo. Como tal, ella puede visitarnos más de una vez en la vida, constelándose, para usar la expresión de Jung, con la aparición de una mujer real. Serrano establece una distinción entre el arquetipo del ánima, que es femenino, equivaliendo al alma del hombre y el arquetipo del animus, que es masculino y es el alma de la mujer. Equivale esto con que el cuerpo del deseo, o cuerpo sutil, etérico, en el hombre es femenino y en la mujer masculino. Por esto, el hombre desea a la mujer y la mujer desea al hombre. Dentro de esta concepción, la dama del castillo es más que un arquetipo, es la ella de el ella. Y el rey, es el el de ella él. El ella es el que busca a ella y ella él, es ella que busca a él. La unión última, indica Miguel Serrano nos, libro de la resurrección, habrá de producirse no en la fusión de los opuestos, no en el andrógino primordial, sino entre el ella y ella él, en la separación última y en la reunión en esta separación. En la resurrección esta unión será nos. La iniciación de amor no muerte fue descubierta por el primer trovador Trovare, a Yar, Botan, quien encontró las runas, crucificado en el árbol del espanto. Y Botan, para cumplir la inmortalización, la resurrección, necesito de Freya, o Frigga, de ella él. La primera llamada, el primer despertar en el camino se cumple con la mirada. La dama del castillo, la domna, mira profundamente, desde su más íntimo secreto al elegido. Este se prende, se enciende, constelándose dentro del arquetipo del ánima. Se enamora lo ha visitado la mujer divina. En la divina comedia, Beatriz mira a Dante y éste queda prendado a vida y muerte. Habiendo sido mirado, el adepto se transforma en fenedor o suspirante. Así que parte con su flauta del dios pan que toca sus notas en su sangre y se va al bosque, al monte, a la caverna, suspirando de amor por su amada, hasta que ella le escucha, se apiada de su sufrimiento y le visita. Cuando se le aparece, él le declara su sentimiento de amor. Ahora el adepto es el precador, y pregona su amor a su valquiria, a su domna. El pregón es un secreto inviolable, solo de dos, porque el amor nunca dura cuando se divulga y dispersa. Los dioses y los héroes aman el secreto. El adepto se convierte en un entenedor, un amado correspondido, cuando ella le ha besado suavemente, depositando apenas sus labios sobre los suyos, como el roce de una pluma. Entonces el adepto comprende que su naturaleza es aún torpe y vulgar no se halla al nivel de tan sublime amor. Es la iniciación de amor la que habrá de vigorizarle, transmutarle, hasta que la amada decida que se haya preparado para la gran prueba de contemplar la desnuda. Para el entenedor, la visión del cuerpo de la mujer es la revelación suprema de un misterio reunido en su esencia en la forma femenina. Ha sido colocado ante un espejo donde, con espanto, contempla la forma de su propia alma, de su anima. Es el recuerdo y la nostalgia de la unión primera, antes de la partición del huevo órfico. Es la revelación del paráclitos, de la paloma catara. De ahí sigue la prueba de Asag. Dice Dante que quien ha puesto allí su planta, jamás deberá retroceder. Si así lo hiciera, sería como suicidarse. Esta prueba del Asag consiste en acostarse desnudos en un mismo lecho con la amada, pasando allí una noche sin tocarse. Vemos aquí cómo el Asag es casto y pertenecería al tantrismo de la mano derecha. En el tantrismo de la mano izquierda, en el Maituna se posee físicamente a la mujer, pero sin eyacular el semen bundi, sin llegar al orgasmo por parte del iniciado hombre, del sadhaka. Por lo menos al orgasmo físico. En lugar de dar a la mujer un hijo externo, el Maituna busca dejar el hombre encinta del hijo interior, esto es, el hombre da vida al cuerpo astral. El cuerpo astral es hijo de la muerte, de la muerte mágica, en esta vida, para poder vivir más allá de la muerte. El hijo del hombre. Es decir amor, sin muerte, inmortalidad. En el suceso de la preñez esotérica, el iniciado, gracias a una sacerdotisa de amor, una valquiria espiritual, o una yoguini tántrica, puede dar a luz el cuerpo astral, su vehículo de la eternidad, su hijo de la muerte y de la inmortalidad. Autores como Julius Évola afirman que en el momento actual del Kali Yuga, el cuerpo se haya tan materializado que no es posible encontrar una salida más que haciendo uso de la propia materialidad, es decir, practicando el tantrismo de la mano izquierda y el Maituna. El cuerpo físico carece de órganos apropiados para el amor y sólo los tiene para la reproducción y creación de los hijos de esta vida, de la carne, que en verdad es el hijo de la muerte terrestre. El vigor físico y la salud proporcionan la virtud y la virilidad sana. Esta es condición indispensable para conseguir el poder y autodominio necesario para lograr la realización del Maituna. El hombre decaído y debilitado en su vigor físico y en su virilidad es como Amfortas, el rey del Grial que padeció tanto y perdió el favor del Grial. Es ahí donde empieza el caos, la obsesión y la degeneración sexual y donde tarde o temprano llega la mezcla, la impureza de la sangre, el mestizaje y el pecado racial. Y será el comercio entre los divinos, venidos de otros mundos, con las hijas del animal hombre. Miguel Serrano, Adolf Hitler, el último avatar. Adolf Hitler también fue llamado a seguir el camino de la iniciación de amor. En el libro Hitler mi amigo de juventud, August Kubicek revela cómo el entonces futuro Führer idealiza a Stefani, una muchacha que únicamente mira, sin que jamás se dirijan la palabra. Es su propia anima, la única tal vez, aun cuando puedan haber otras visitas. La alquimia es también un tantrismo heredero del platonismo. Es la misma iniciación de los trovadores cátaros y de los minnesmjer germanos. La soror mística pasa los metales al alquimista para que los mezcle en el atanor de su propia alma, hasta alcanzar el oro alquímico, el aurum potabile, que se bebe y nos entrega la vida eterna. Sin ese contacto de la mano de la hermana mística, sin esa penetración de la energía y vibración femeninas, la transmutación conjunta no es posible, como tampoco lo sería el proceso jungeano de la individuación. La mujer es la que custodia la piedra del grial. Es la antigua sacerdotisa hiperbórea que preserva el fuego sacro y hace así posible que el cordón dorado no se rompa en espera del nuevo ciclo de la resurrección del rey. Ella, a veces, duerme en el medio de un bosque, en la base de una montaña o en la torre de un castillo esperando que el héroe la despierte de su catalepsia. Ella es Acti Kundalini. Miguel Serrano dice que la alquimia es una ciencia de la segunda hiperbórea posterior a la caída, que tiende a restaurar lo perdido. Según una antigua tradición, los ángeles fueron seres gloriosos que habitaron este mundo viniendo de fuera. Luego se mezclaron y decayeron. Osiris despedazado sería así un ángel decaído, involucionado. Isis, uniéndose al ángel, obtiene de él la sabiduría alquímica del Grial y la preserva para entregársela a su hijo, nacido virtualmente su animus, Horus, quien será el héroe vengador que reconstruirá a Osiris equivalente de Amfortas, el rey del Grial y restaurará el reino dorado, regenerándola Terregaste, haciéndola de nuevo fértil. Vemos aquí que el parcifal del ciclo del Grial es equivalente al Horus de la tradición egipcia. De esta manera se reconstituye el imperium de la dinastía divina, superando por fin el crepúsculo de los dioses. Ha de recuperarse el árbol del centro en medio del paraíso terrestre, conquistar el segundo árbol de la vida la segunda muerte, el segundo paraíso terrestre. Esto nos lleva a un combate tremendo. Se trata de conseguir que sane un rey enfermo, muerto y no muerto, que hay que restituir. El metal es el plomo y ha de transmutarse en oro. Es la reconquista de la edad dorada. Es la quinta esencia. En definitiva, es el Graal, el hombre total, la conquista del superhombre, Osiris resurrecto, Amfortas restablecido. Para que el plomo se transmute en oro, es necesario agregarle azufre, que es el fuego y es lo divino, elemento luciferino. El azufre es también la voluntad que convierte la sangre en fuego. El señor de la voluntad absoluta el furera de conseguir regenerar el ario. En la alquimia el arsénico o el azufre corresponden a la virilidad. Mediante la virilidad conseguiremos movilizar la voluntad pura. El Opus Alchimicum es el producto final que se produce en el Atanor y es Revis, el humúnculo, el andrógino, Siva, el cuerpo astral, dado a luz por el alquimista gracias a su soror. Es el ella, él y ella reencontrados. El cuerpo astral del alquimista con el rostro de la soror, además del rostro de él. Es el dios con dos rostros. Vemos aquí que se produce el rostro de la domna en el ánima femenina del Minnesmger. Simultáneamente la soror se ha desposado con su propio animus masculino, dándole el rostro de él. Es ella, él, ella y él reunidos. Así pues nos encontramos con el hijo Horus, un andrógino el cuerpo astral creado. Es él y ella el ella en el caso de él y ella él en el caso de ella. Porque el cuerpo astral sólo existe virtualmente, en potencia. Hay que crearlo, inventarlo, en este proceso misterioso de amor alquímico. El cuerpo astral es el andrógino que vive más allá de la muerte del cuerpo físico. Todo ello tras pasar por la nigredo, la noche oscura y negra de la muerte mística, la albedo, o resurrección de esa muerte y la rubedo, la inmortalización por medio de la materia espiritual roja que se produce en el rayo verde. El primer misterio se consuma con la resurrección del cuerpo físico, que es arrastrado a su resurrección por el cuerpo astral, como en un carro de fuego, como en un vimana pues su forma se ha hecho redonda y es llevado más allá de este mundo, como un sol negro, por la puerta de Venus hacia una extra situación. El segundo misterio es que en la resurrección e inmortalización del alquimista, como una consecuencia, se produce la inmortalización de la sororo la amada. Ahora hay dos esferas, dos andróginos, ella él y el ella, que se aman unidos y separados para siempre. Reunidos en la separación. El tercer misterio es la mutación de la sangre producida primero en las venas del cuerpo astral, logrando posteriormente la regeneración de la sangre del cuerpo físico del vira, por medio de la vibración ígnea del azufre, capaz de transmutar el plomo de Saturno en oro, en aurum potabile. El amor mágico y el enigma nazi. El rayo verde. En el rayo verde se da la revelación última del hitlerismo esotérico. Los antiguos no necesitaban registros físicos como la escritura ya que disponían de un acceso directo al mundo del astral en el que se hayan registrados y están a disposición todos los conocimientos. Pero en este estudio nosotros nos hacemos servir de la escritura precisamente para transmitir cómo guiarnos y aprender a recuperar esta capacidad, estas capacidades que tenían los hombres divinos de la ya olvidada antigüedad. Miguel Serrano en su libro Manu. Por el hombre que vendrá, hace una aproximación al misterio del rayo verde. Dice más allá del sol negro de los hoyos negros se aparece el rayo verde, situación imposible de explicar e inexistente para los que aquí estamos, pero más real que toda realidad. En ese mundo residen los más altos guías, inspiradores y sostenedores del hitlerismo esotérico. Allí también, a veces, está Adolf Hitler, pudiendo retornar sin que lo veamos ni sepamos. De allí vendrá como último avatar, con su último batallón a librar el último combate y vencer a sus enemigos. El rayo verde está más allá de todo. Para los que son capaces de cruzar a través de la implosión del sol negro con la esvástica esvástica levógira, eso lo que ante ellos se aparece, se ve como un rayo verde. En el rayo verde, como vemos, habitan los divyas, los divinos que pueden penetrar puntualmente en la atmósfera de esta tierra inferior. Son los devas del hinduismo. Su sangre es ignea ardiente, de fuego, envuelta en un color azul desprendido por la llama. Así, el color del cuerpo y la sangre de los hiperbóreos es azul, como el de Krishna y el de Shiva. De esta forma son vistos aquí. Sus cabellos son dorados, casi blancos, como filamentos de lana o de seda. Más cerca del mundo terrestre, oculta en el interior de montañas o en la tierra hueca hallamos Agarti o Agarta. En ella se da la iniciación tántrica que transforma y transmuta, transfigura la materia, el mundo. Sus habitantes son los Sida, seres divinos que han logrado vencer a la muerte tras pasar por la encarnación terrestre. Desde ahí proyectan su influencia para despertar y ayudar a los héroes. Los héroes son los viras divinos mezclados que luchan por recuperar la inmortalidad. Desde la tierra hueca, desde Agarta, los divinos invocan la memoria de la sangre de los descendientes de los arios para que despierten y luchen por liberarse de las cadenas y la tiranía de este mundo. El hado habla a los héroes y les susurra al oído el lenguaje divino, y el héroe, que escucha esas palabras antiguas en el secreto de su corazón, recuerda, despertando en él la necesidad, la gran sed de los peregrinos del alba. Como hemos explicado, cuando se pierde la edad dorada, el movimiento rotatorio de la tierra se desata, hundiéndose y pervorea. Aparece la segunda tierra y la edad de hierro y la involución del Kali-Yuga. El mundo se desestructura, degenera y el caos se escampa por todas partes, llevando la muerte, el crimen y el sufrimiento. Tras los trágicos sucesos y atrapados en las redes de maya y su mundo ilusorio, los héroes van despertando. Empiezan a intuir que no pertenecen a este mundo caído de miseria y de muerte, sino que su naturaleza les vincula a otro mundo más allá de las estrellas. Entonces, habiendo despertado de la ilusión demoníaca del mundo en que se haya atrapado, es cuando, guiado por su propia naturaleza y por helado, el héroe comprende que ha de reinvertir el proceso desencadenado al iniciarse el tiempo demiúrgico. Es la esvástica levógira, la que guía en el camino de retorno a Hiperbórea y a Venus, la estrella de origen de los semidivinos. El héroe se convierte en un trovador que busca reencontrar lo perdido. El camino de divinización hace coincidir plenamente la peregrinación del mundo externo con la realización interior. Lo que es abajo es arriba, lo que es adentro es afuera. Es el sincronismo en el que los dos mundos vienen a reunirse. En Hiperbórea, a la sombra del Irmisul, las sacerdotisas magas inician en el culto del amor mágico y del matrimonio sagrado. Allá se halla el jardín de las espérides, el jardín de las manzanas de oro que dice Homero. En la leyenda celta es Abayón, la isla de las manzanas donde crece el árbol con las manzanas de oro. Hércules, el héroe griego de voluntad inquebrantable va a encontrarlas. Son las manzanas de la vida eterna y de la resurrección y además, es el Grial. La manzana simboliza la estrella de la mañana, Venus, de donde vienen los ancestros divinos y el conocimiento, con los que hay que sincronizar para poder resucitar. La mujer maga entrega la manzana el Grial al héroe. El árbol es la columna del cielo, el Irmisul y en su tronco se enrolla la serpiente de la vida eterna y de la eterna juventud. El héroe, cuando despierta en él la nostalgia de Hiperbórea, se hace consciente y necesita alcanzar a comer del fruto de Venus que da la inmortalidad. Pero para ello ha de traspasar los límites de la muerte, ya que el jardín de las espérides se halla más allá, más allá del norte, del hielo, de la muerte nuestra vida, nuestra felicidad, nosotros hemos descubierto la felicidad, nosotros sabemos el camino, nosotros encontramos la salida de milenios enteros del laberinto el anticristo. Friggrich Nietzsche. Alcanzar más allá de la muerte y robar el fruto de la vida eterna. El héroe se presenta cara a cara con la muerte. Sabe que no puede ceder y que del poder de su voluntad viril, su principio shibaísta, depende superar el vacío sin desintegrarse. Es el vacío que se halla más allá del último chakra. Un salto al vacío a través de un sol negro, un hoyo negro donde se acaba la luz del sol de oro el de este mundo material. Más allá del sol negro, el héroe alcanza el rayo verde. Allá su naturaleza se transmuta en un cuerpo de bajra, materia inmortal, roja, dura como diamante, resucitando como ser divino. Es Botanodín crucificado por nueve noches en el árbol del espanto, el Yggdrasil o el Irmisul. El dios germano se entrega a una prueba chamánica en la que tras traspasar los límites de la muerte, llega hasta el otro mundo, el mundo de los dioses, de donde consigue recuperar las runas, el poder perdido. Desde entonces, es un verdadero ario, un señor de los dos mundos. Esto dice Botan en el poema Abamal, el canto del Altísimo. Sé que colgué del árbol azotado por el viento nueve noches completas, atravesado por la lanza y a Botan entregado. Yo mismo a mí mismo. Ningún hombre sabe de qué raíces ha nacido este árbol. No me dieron pan, ni a beber del cuerno. Miraba hacia abajo, levanté las runas, las subí bramando, di de nuevo en la tierra. Vemos cómo Botan realiza la muerte iniciática consiguiendo alcanzar el otro mundo. Ahí, en ese otro mundo, se halla Antícton, la otra tierra de los antiguos griegos, de Pitágoras, de Platón. Es la primera tierra antes de ésta, que es la segunda, dice Miguel Serrano, allí todo sucede al revés que en este mundo y allí el nazismo ganó la guerra. En el otro mundo, los dioses trabajan el oricalco, misterioso metal que tiene el poder de neutralizar la gravedad. Mediante éste, los vimanas mágicos se elevan por los cielos desafiando toda lógica racional, emitiendo un sonido como de música melodiosa y que según Homero captan el pensamiento y el sentimiento de los humanos. El tiempo y las realizaciones del mundo de los dioses es diferente al de el mundo de los hombres, no obstante ambos están interrelacionados. El vínculo entre el mundo divino y el mundo profano se mantiene a lo largo de los siglos a través de diversas formas. En este contexto, los avataras son enviados de la divinidad. Según el hitlerismo esotérico, Hitler es la encarnación del avatar. Desde su nacimiento, en el Führer siempre se manifestó una personalidad única que marcaba fielmente su destino. A través del Führer encarnó y llegó a manifestarse el avatar, el tulku, en el alma de toda la raza blanca y en el Tercer Reich. Durante un periodo de tiempo breve pero intenso se conformó sobre la Tierra un Reich mágico cuyas realizaciones fueron increíblemente audaces en todos los campos de la ciencia, la sociedad, la cultura, el desarrollo humano, fue tan luminosa y radiante la manifestación del avatar a que el demonio del mundo, el demiurgo Jehová, celoso y temeroso hubo de reunir y movilizar a todos sus agentes para impedir el triunfo de la voluntad del hombre ario. Cuando los soviéticos entran en Berlín, en la vecindad del búnker de la Cancillería, hayan dispersos 14 cadáveres totalmente carbonizados e irreconocibles, todos con restos de uniformes idénticos a los del Führer. Stalin, informado de primera mano, siempre creyó que Hitler no había muerto. El avatar ha poseído no uno sino 14 K según la tradición egipcia, el K es el doble energético del hombre y se haya situado entre el cuerpo y el propio espíritu. Miguel Serrano dice que Hitler partió de Berlín en un Vimana o en un carro de fuego hacia la Antártida. Finalmente, como un puro cátaro, se desplazó a otros astros, hacia el hogar de los antiguos hiperbóreos, cruzando y atravesando la puerta de la estrella de la mañana, Venus, a través del Sol Negro. El avatar ha retornado al rayo verde desde donde en ocasiones acude hasta este mundo a buscar a sus hijos. Para ello, atraviesa el Sol Negro que es la puerta que comunica el mundo de los dioses y este mundo material o demiúrgico. El Sol Negro es el tubo astral que el alma haya cuando se y proyectada fuera del cuerpo físico. Su forma y su representación es la de una esvástica, el signo sagrado de los señores, los divinos hiperbóreos, que pueden atravesarlo en uno y en otro sentido a voluntad. Ellos son los señores de los dos mundos. Porque en verdad el mundo real, el mundo que tiene entidad propia es el mundo de los dioses, mientras que el mundo material no es más que una copia defectuosa y cruel del mundo verdadero. El mundo material no existe en sí mismo, sino que es el plagio de un otro mundo en el que habitan las fuerzas vivas del espíritu. En el final, cuando el ciclo se cierre, la frontera que separa los mundos desaparecerá. Entonces, la Wildeser, la Orden de Guerreros de Odín botan, los Heinerier los héroes resurrectos, saliendo del Balaya vendrá a librar el combate final para liberar al mundo del maligno. Los hijos de la Edad Dorada vagan ahora lejos, por la tierra de los padres, olvidados de los días del destino, en algún otro lado. Y ningún anhelo puede hacerles ya volver. Nunca les verán mis ojos. ¡Ay! Nunca os encontraré por los mil senderos de la tierra verde ante el que os busca, figuras iguales a los dioses, y entendí yo, por ventura, vuestro lenguaje, vuestra leyenda, tan solo para que mi alma buscara vuestras sombras. Quiero acercarme a vosotros, allá donde crecen todavía vuestros bosques, donde esconde entre nubes su cumbre. Solitaria el monte sagrado. Allí quiero ir, cuando reluciendo en la sombra del roble, encuentre la fuente del origen. ¡Oh, vosotros durmientes! ¡Oh, sombras sagradas! Con vosotros quiero vivir. Yderlin